Creo que lo más importante en la vida es la libertad. Yo elegí ser libre y he vivido libre dependiendo solo de mí toda mi vida. Yo elegí ser libre, me dejaron ser libre, elegí ser libre. Hoy pensionado, vivo en libertad, debo de reconocer que aprendí muchas cosas antes de liberarme. Cosas que me sirvieron para saber, que podría a todo saber, adaptarme. Y aprendí a ser libre hasta en el trabajo. Trabajé incluso para otros, pero en libertad. Emprendí aventuras para otras empresas, pero el dinero que gané, lo hice en libertad. Elegí ser libre, me dejaron ser libre, elegí ser libre. Hoy pensionado, vivo en libertad, no me dejé caer en ningún momento. Y viajé un poco por todo el mundo. Abrí mercados que aún continúan, dando fruto y vida. A empresas en el mundo, y creo no haberme equivocado. Mi elección de libertad, me ha premiado. Puedo vivir tranquilo con mis experiencias. Y sobre todo vivo tranquilo, con mi conciencia. La, 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 viva la libertad. La, 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 viva la libertad. Elegí ser libre, me dejaron ser libre. Elegí ser libre, hoy pensionado, vivo en libertad. Hoy pensionado, vivo en libertad. Vivo en libertad.